Hola, 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 hola. ¿Puedo comprar un refresco? No hay problema. Vale, gracias. Pero no tardes mucho, ¿eh? ¿Has empezado? No, aún no. Estamos esperando a Jordi. Ah, bueno. ¿Esperando a la basura? Bueno, sí. En realidad he comprado un refresco después de tirar la basura. Todo un clásico. Perdonad, es que vengo de una entrevista. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido? Bien, muy bien. Empieza el lunes. Ha sido una suerte. Sí, gracias. Bueno, vamos entrando que le queda nada. Vale. No, yo me voy. ¿No te quedas? No, tengo que ir a trabajar. No, no, no. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, eh. Gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video.